Rogelio Martínez es el enemigo perfecto. Este es el título de su más reciente disco que presentó en Los Ángeles, California, en un escenario cotizado y muy íntimo, hasta donde llegaron algunos fanáticos para tener la primicia de esta nueva producción, de la cual se desprende el primer sencillo, loco y destructivo.